Pinedo en boca de todos, vamos a ver la noticia Han transcurrido dos años y ocho meses desde que Yasmín Pinedo y Gino Acereto finalizaron su relación Sin embargo, estos últimos días ha acaparado las portadas de los medios Luego que la chinita se confesara en el canal de YouTube de Verónica Linares Sacando a la luz episodios que la llevaron a terminar con el popular tiburón Somos totalmente diferentes, por eso no estamos juntos Ahorita cada uno está en una nota ya totalmente diferente Pero sí, en ese caso sí chocábamos un poco porque él es mucho más relajado Él es mucho más relajado Y yo como ya me ves, yo estoy, nació mi hija y yo ya estaba pensando en la universidad ¡Oh, su! La chinita va directo a la yugular O sea, que ella era la que se proyectaba y Gino no Pero aquí no quedó la cosa La Pinedo dijo que el fin de su relación trajo abajo uno de sus grandes sueños No te miento que en algún momento también me dio muchísima pena como que tirar abajo esta idea de De pucha, de tener una familia, ¿no? Que creo que es lo que la mayoría, no todos, porque no tendemos que pensar igual Apunta y de hecho para mí la familia es algo importantísimo Es un pilar básico Gino Acereto, por su parte, al parecer, le respondió con este voz fulminante Rico es aquel que tiene lo necesario para ser feliz Mientras que el pobre se pasa la vida queriendo lo que no tiene ¡Auch! ¡Ay, mamacita! ¿Qué sucederá con la parejita? ¿Seguirán llevando una linda relación como la que veíamos? Algún tanto difícil Porque los dardos de ambas partes han sido recontradirectos ¡No! ¡No! Yo creo que el comentario de Yasmín va por ahí Porque cuando uno tiene un hijo ya está pensando, por ejemplo En separar todo o ahorrar para la universidad Para las vacaciones del año, del colegio Para pagar el seguro Tantas cosas que uno necesita a futuro del niño Y que tiene que ir ahorrando poco a poco A mí me queda claro que allí no le gustó el comentario de Yasmín Y evidentemente, ¡pam! mandó la respuesta Bueno, pero también es entendible A buen entendedor pocas palabras Efectivamente no le ha gustado Pero creo que tenemos que llegar a un equilibrio Yo creo que todas las mamás siempre debemos de organizarnos Pero cuando nuestro bebé está pequeño No puedo estar proyectándome en el futuro de la universidad Porque no sé qué es lo que va a querer hacer mi hija con su vida también, ¿no? Y yo no creo que allí no sea un despreocupado, ¿no? Definitivamente también piensa Me imagino estaba pensando en el nido, en el colegio O disfrutando cada etapa, sin querer adelantar, ¿no? De pronto no adelantarse tanto Yo no lo veo despreocupado Al contrario, yo me lo he cruzado en diferentes lugares allí, ¿no? Siempre con sus hijos Yo también Yo creo que ellos tienen dos Y eso es increíble Perdóname, Ricardo A mí me ha pasado eso Yo un día estuve en el jockey con mi hija Y él estaba también en un lugar de niños Con sus dos hijitas, ¿ah? Donde la pequeñita era O sea, donde la menor era un poco más pequeñita Yo también siempre le he visto Pero cada uno vive a una Y por supuesto a ella también una gran mamá, ¿no? Pero cada uno vive a una velocidad diferente Cada uno se maneja Y además, nadie creo que está discutiendo acá ¿Quién tiene mejor posición o peor posición? Acá lo que imprima y lo que importa Es la atención, el amor Y el cuidado Son ritmos Son maneras de ver la vida Cuidado También diferentes caracteres, ¿no? También Eso lo iba a decir A lo mejor ya mire mucho más estructurada Y quiere ver todo organizado hasta el final Y Gino lo ve un poco más relajado Y como lo vemos en sus redes también Él se está preocupando mucho más por su interior Por su evolución personal Que es súper válido también para la crianza de su hija, ¿no? Bueno, finalmente por eso no están juntos A veces polos opuestos se atraen también También Porque estuvieron juntos en su momento Y él siempre fue así Y una cosa es la relación Y polos opuestos también terminan Él quería decir eso Muy tóxica Muy tóxica Y una cosa es la relación que tengas como padre Y otra es una relación sentimental ¿Cómo quieres que camine tu relación? Si ella ve que no va a funcionar Pues mejor que las cosas Chicas Así es, ¿no? Bueno, pero ella siempre como dice este Javier Es bien estructurada Recuerden que también una vez declaró De que finalmente él no le había pedido Como que matrimonio, ¿no? O sea, ella quiere programar más las cosas Pensando más a futuro Y Gino va fluyendo Digamos, de a poco Y cada uno tiene su propio ritmo Uy, ¿qué tal Escote? Hoy estoy Por Dios Cambiamos de tema, compañeros Ayer es